Fiesta Provincial del Teatro de la Provincia de Santa Cruz Festeza, 32ª edición Se presentarán elencos de Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén, Perito Moreno, Pico Truncado, Cuarto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y un elenco invitado de la provincia de Río Negro 22 espectáculos, 12 en competencia Río Gallegos Bienvenidos a Comandante Luis Piedrabuena Estamos en el 32ª edición del Festival del Teatro Santacruceño viviendo ya a minutos de la apertura en el Teatrino Municipal todo lo que se va a vivir en esta fiesta del teatro todo el pueblo abocado a este evento que va a durar hasta el día domingo donde están participando 22 espectáculos de los cuales 12 van a ser parte de la competencia uno de estos elencos de este grupo, de este espectáculo va a ser seleccionado para ir al Festival Nacional en Rosario, Rosario 2018 Vamos a comenzar con una apertura, con un acto de apertura donde se va a desarrollar una obra que viene desde Río Negro, Sevilla Regina que son los chicos de la hormiga circular con la razón blindada Se van a estar dictados talleres durante la mañana y la tarde como talleres interactivos, de eventos teatrales, de talleres de organización teatral todo esto se está llevando a cabo en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena a cargo de la Fundación Festesa y del Instituto Nacional de Teatro La Fundación Festesa trabaja activamente para el teatro en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena y en toda la provincia se encarga de hacer difusión sobre esta actividad de hacer el desarrollo de la actividad de ayudar a grupos independientes y a teatristas a poder mostrar sus trabajos artísticos Elencos de toda la provincia sean todos bienvenidos Bienvenidos, cuerpo técnico A continuación se hará entrega de un subsidio en nombre del Intendente Municipal va a entregar al señor Jorge Landamuru a la señora Norma Abelli Esto es un subsidio por un valor de 50.000 pesos para calear los gastos del festival Un aplauso por favor También será la entrega de un subsidio de LOAS la entrega de la señora Gerente Comercial Cristina León y el señor Oscar Cantos a la señora María Beatriz Gutiérrez por un valor de 100.000 pesos Un aplauso por favor Finalmente, ahora uso de la palabra la Presidenta del Consejo de Administración de Cuestreza doña Norma Arregui Este es un encuentro que se hace entre el Instituto Nacional del Teatro y la Fundación Cuestreza y quiero agradecer los aportes que ha hecho el Instituto Nacional además la provincia representada en el Secretario de Estado de Cultura el señor Cantos y por medio de LOAS quien lo ha entregado Cristina León y lo mismo que debo agradecer al municipio por el aporte que nos han entregado todo eso redundará en beneficio para el pago de todo lo que cuesta este festival Uno de los objetivos de la Fundación Cuestreza es que sea creciente el número de elencos que gente que quiera hacer y desarrollar el teatro Deseamos a todos que pasen unos hermosos días de reencuentro de camadería aquí en nuestra ciudad que es la capital provincial del teatro agradecer también agradecer también al público y a los comerciantes de Piedraud que siempre colaboran con Efecesa agradecer al Secretario de Estado de Cultura por el aporte a Cristina también por el aporte del municipio le quiero dar la bienvenida a todos los artistas de las localidades de Pico Truscado Perito Moreno Puerto San Julián El Chantén Calafate Río Gallegos a los artistas de la localidad Fritriona demandándole esperabuena también agradecer la visita y participación de los artistas de Villa Regina de la provincia de Río Negro Quiero transmitir el saludo del señor Intendente Municipal que por razones personales no puede estar presente el festival que tuvo sus inicios a partir de la actitud de varias personas que venían realizando actividades teatrales allá por el año 1983 actividad que perduró en el tiempo y que fue piedra fundamental para que en el año 1986 de la mano de por el entonces director de cultura Daniel Cazapa se forme la primera comisión de festeza y gracias a la fundación festeza y al municipio que ha trabajado incansablemente desde el año 1922 hoy se puede contar con estas instalaciones instalaciones de primer nivel que albergan no solo el teatro sino la cultura en todas sus dimensiones felicitar al director de cultura y a todo el personal que trabaja en esta institución por tener las instalaciones y condiciones para que se pueda llevar a cabo para finalizar quiero enviar desde aquí un gran saludo a Adelina García quien es parte de esta larga historia prácticamente desde su comienzo cumpliendo funciones como presidente de la comisión festeza saludo también a su predecesora Torma Revi presidenta del actual consejo festeza y a las personas que completan el actual consejo y aliento a toda la gente a trabajar día a día para y por el teatro Santa Cruceño bienvenidos muchas gracias por mantener vivo el teatro y que vamos a un final de lo que tenemos escrito al menos así que bueno de esta manera damos comienzo a esta 32ª edición del Festival de Teatro Santa Cruceño sean todos bienvenidos ¿qué pasa con la luz? no están todos 5 minutos acá como puede ser que se cortó la luz no no vamos a porque ahora no sabemos que los chicos de la institución no se les hace que los chicos no se les hace lo abarro porque se nos cortó la luz chicos nada ¿Dónde está la camisa? ¿Dónde está el barco? 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 No voy a abrir la puerta de la emergencia! ¡¡Una puta! ¡Por favor! ¡Yo me fui tope! ¡Chisto! Me voy a ayudar. ¡Ayuda por favor! No dejaron estar sentados. Nos ves que están sentados ahí atrás. ¡Mónica! A ver, da un ejemplo, las mujeres que sabemos de acá y siempre nos pueden ir a la gente. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Siempre así! ¡No! ¡Posta! Gracias. Vamos a tener que quedar fuerte, ¿eh? Cauchito Gil, Cauchito Gil, no me dejas quedar como un perejil y por favor, dejame robar lo que sea unos diez mil. ¡Ah, no! Hay un olor a culo acá. ¡Para hacer esto! ¡Mira más que estás peligrosa para limpiar! ¡No! Impresionante, lo odio. Acá no sé para qué establecemos un horario si al final van a venir a cualquier hora. Yo así no puedo trabajar. Yo así no puedo trabajar. No lo das culo, pero el horario no viene a cualquier hora. Tiene que salir bien esto. Encima, me dejas solo acá. Ah, bueno. Hola. ¿Qué? ¿Hay mucho visto afuera que vení con capucha? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenés? Sí. ¿Qué tenés en la cara? ¿Por qué vení con capucha? ¿No? ¿Qué tenés en la...? ¿Tengo barisera? ¡No! ¿Cómo me pasa aquí con barisera acá? ¿Pero qué querés que hagas? Mi padre es que Nandito lo lleva así. Me contaste barisera. Yo sabía que lo tenía. Mi mamá se ve que no me contó con los viditos cuando era el chico y lo va acá. Tengo barisera. Y bueno. ¿Algo bueno te pasó, por lo menos? Siempre te pasa algo malo a vos. Bueno, no. No, no, no. Algo bueno te pasó. ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Viste! ¡Ah! ¿Qué viste? ¿Decide que viste... ¿Decide que viste? ¿Decide que viste? Sí. Toda. Toda, toda. La segunda temporada. ¿La primera? ¡Ah! No, ¿cómo la primera? ¿La segunda? No, la primera. Es que yo te dije que viste la segunda temporada. ¿Decía primera ocia? Es que no. Tienes que dar la segunda temporada. Las cosas que pasan en la segunda temporada. Es que lo has hecho tú para dar la segunda. Si solo la primera está. Eres un maldito pirata. Sí. No, pero tiene. Con los fixas y todo. Pero bueno, ¿quieres que dar la segunda temporada? Es que no me cuentes. Que no me cuentes. Es que la cosa que pasa es que... ¡Que no me cuentes, joder! ¡Sí, vas! ¡Que caes de punete! ¡Que yo me caigo, te caes! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, no! ¡Aplausos! Ay dios Ay dios Estoy chivando me esto ¿ Hola? ¿Cómo estas Fico Junuada? ¿Cómo estas? ¿Quién te faltó la cara? Ay dios Me he chido el herno por dios Mi mamá le gustó con los benditos y nunca le pudo contagiar. Oye, a ver si tuve balicera, balicera, balicera. No, no tuve balicera. No puedo tener balicera. Tampoco tuve pa' afuera. No puedo tener pa' afuera. Se te va bien, no puedo. No. Bueno, ¿trajeron las cosas, por lo menos? Yo traje. Acá está todo. Bueno, entonces, estamos bien. ¿Van todos bien? Salud. Ya me agarró un hambre. Uy, si, yo no. ¿Vos trajiste algo para comer? Sí. ¿Vos tenés que hacer algo para comer? Sí. ¿Qué trajiste? ¿Está para? Ay, qué rico, la broticería. Hola, soy yo. No, sí. Te nota que le he hecho algo. No, lleno de burger. Estamos en un poco grande, pero... Va. Hola. No. Me recuerda... Está buenísimo. No. Me haré otra cosa. Sí. ¿sabes qué? Yo no... No, yo no es una cuestión de la ficción. Estoy medio madre de la pasita. No, no. No. No, no. Es medio madre de la pasita. No, de la abuela. No, no. Eso no piracterial. No, si después lo comés. ¡Ah! Se dedicó a venir la estrella. Almuerza Noy con Norma Betis Arregui. Villaregina, peluquera, esteticista, colorista orgánica internacional. Calafate, maestra jardinera, experta en relajación infantil y control de ira. Perito, albañil, activista de la asociación Viviendo con Alergia Feliz. Pico Truncado, camionero, escritor del bestseller, ser camionero y limpio no es una utopía. ¡Aplausos! 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 Bueno, sí, quizá la cena. Vale, espero. ¡Pero sí! Sabes, me parece que tengo todo. Como la original, como la original. No, pero… Pero, ¿qué vale? Igual, hay ese mismo capítulo. Aquí también la mina con física que conseguí… he encontrado, conseguí donde hace una última cosa, porque hemos participado… Ahí está mi corazón. … Ustedes se ven aquí en la hospital ya… Bien. Aquí dice… Está muy bueno. Usted deberá tener en cuenta desempeño oral. Eh, no. Vezuano. Bueno. No es... Iluminación. Bueno. Pudiendo evaluar un puntaje de 0 a 100. 100. Hora de teatro. Conto. Te lo vado en todo. 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 Nombre del elenco. Acá. Teca. Acá seca. Sí. Localidad. Vale. De diputaje ya hicimos el tiempo. ¡Pareciere! Con esto ganamos seguro. ¿La ponemos acá? También pude conseguir otras cosillas en mi cabrao. Aquí hay que tener unos jugueros que vengo a hacer una chama, mija, porque ya estoy muy pobre. Necesito chambear. Aquí tengo mi... mi... Esfraigo. Mastrarme aquí. Esfraigo. ¡Eso me pusiste en el pegamento! Pues claro. Esfraigo. 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 Azul. Te pedí. Azul. Pero esa... Esfraigo. Esfraigo. Igual. Esfraigo. Esfraigo. Igual. Guardo tu asfraigo. Porque ya tuve un problema. Sabes la falla que me pasó. No sabes. No sabes. Parte. Eso que me pasó. Esfraigo. Esfraigo. Resulta que te quedé. Ya se enteró todo el cuerpo, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Cómo que se enteró todo el cuerpo? ¡Se acabó de llorar mi feria! Ya se enteró todo el cuerpo. Pues déjenme el pelo y la tal iris. Esfraigo. 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 Ya se ha pillado esos pelos. Pero así que lo tienes que salir bien. Tengo que cerrar mi pelutería. Ya esta baña de mamá. Se van a cerrar. Se van a cerrar. Se van a cerrar. Bueno, ¿qué tal para gastar? ¿Qué tal para gastar? Sí, otra para mí. Pueblo. No, no. Tengo que cerrar. Vamos, papá. Sijerellala. Tengo que cerrar. Están, bueno. Esfraigo. Y esto que es como otro. Bueno, pero más o menos. No, pero más o menos. Tenías que robarte el mieux. Esfraigo, hija. Esfraigo. Bueno, este era por si va... No. No, no, no. No, no. Ni más o menos. No, no, no. No. ¿Qué piensan? ¡Tamará original! ¡No ves que ahí dice dos mil nueve! ¡Pero la hacemos así, eh! ¡Penemá! 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 ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡No sé! ¡Obvio que no te lo miras! ¡Seguiste todos los casos! ¡Sí! ¡No sabés lo que tuve que hacer! ¡Me metí al barrio! ¡Qué barrio! ¡El barrio! ¡El barrio! ¡Era! Me metí al barrio, me hice pasar por uno de ellos y le dije ¡Amito! ¡Amito a ver si le habéis listado un gatillo porque me voy a robar! ¡Viste! ¡Amitimacia! ¡Amitimacia! ¡Aterno o no! ¡Aterno o no! ¡A todo ritmo! ¡A todo ritmo! ¡A todo ritmo! ¡A todo ritmo! Y me dieron lo que conseguí ¿Qué? ¿Y esto? ¡A todo ritmo! 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 ¡Y vos! ¡Trajiste tus cosas! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Esto es buenísimo! ¡No! ¡Esto es solo mejor! ¡A todo ritmo! ¡No! 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 ¡Eran máscaras, boludo! ¡Suscríbete! ¡Máscaras, boludo! ¡Haz de que máscaras! Ahí lo tenéis aquí ¡Máscaras! Que para aquí estas buenas, están chevenes ¡Cuáles para aquí tienen máscaras! Tiendas, tiendas, hay un saludo de máscaras y todos en sus bailas igual ¡Como de Arcos! ¡Era la calla de papel! ¡Ah, yo quería escoltar! ¡Te volví! ¡Esto va a salir mal! ¡Ah, sí! ¡Merece que me esté mirando esa unión colombiana! ¡A este perro de porosa! ¡No sé qué chiquito! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Ustedes saben lo que es que la Junta nos reconozca? ¿Para qué hicieron eso, eh? No, 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 no... ¡El baño no estaría mejor! ¡No, no, no, no! ¡Saluda! ¡Se está yendo toda la mierda! ¡Madre! ¡Hace los ruedos! 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 ¡Y cómo vas a hacer eso con Valedera! ¡Besificada! ¡Ec批í para que trabajo! ¡Ni cocino! ¡Myenda! ¿Y vos qué habrás? ¡Peloquera tu chamba! ¿A dónde aprendiste a cortar el pelo? ¡Pero vale la fruta! ¿Quién es el señor? ¡Dejáles que déjame a este lado! ¡Pero nada de mi sola! No, 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 no. Así no. De esta manera no. Vamos a corriendo. Me tuve que comer y insultar. Y no entendí nada, yo no sé que me ven a insultar ese... ¡Sos boludo! ¡Sos boludo! Y así es el trabajador. Lo único que sé es que si sigo pegando el ladrillo, no me alcanzo a comprar ni el turbante. Y no soy el único porque acá, vos así, en esas condiciones, no pudiste ir trabajando en el camino. ¿Y qué me van a decir a ustedes y qué van a saber? Acá es el único que me pone lo que he dicho. Acá es el único que tiene que hacer. ¡Trabajar de aquí! ¡Trabajar! Toda la vida me pasé trabajando. ¡Tres horas tarde en llegar acá! ¡Con los guanacos, carajo! ¿De qué están protestando los guanacos en la ruta? ¡No sé! ¡Yo no sé de qué protestan! Y vos me venís a hablar de trabajar. ¡Yo trabajo como vos, como vos, como vos! ¡Como tránsito y la policía que están afuera de mierda! Yo me voy a calmar, porque después empiezan todas las ofensas. ¡Pero ya me tiene la bola llena, carajo! ¡Vamos con el plan B! ¡Vamos con el plan B! ¡Vamos con el plan B! ¡Ah, el plan B! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Diga, sin repetir y sin soplar las actividades que habrá durante los cuatro días del festival. Estándar. Música en vivo. Intervenciones. No estudió, no estudió. Encuentro de organizadores de los teatrales. Encuentro de organizadores de los teatrales. Taller de Teatro Comunitaria Popular. Taller de Pondocuar y... ¡Pastuela! Diga, sin repetir y sin soplar las localidades que participarán con obras teatrales en el festival. Río Gallegos. Calafate. Períte Moreno. Calafate. Más de Más de Más de César. Miriam Christina. ¿Qué contesta? ¿Pelito Moreno? ¡Ah! ¡Pastuela! 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 Diga, sin repetir y sin soplar las actividades presentes en la doctora del festival. Ah, eh... La reina. Eh... Eh... ¡Pastuela! 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 Mucha gente que la conozco. Muy famosa, muy famosa, público en general de la autoridad de la mamá. Paso a palabra. ¿Y el presente? No, nomino. ¿Cómo que nomino? El que va a representar a nomino. ¿Está bien? Paso a palabra. Bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y bueno, después se va a cargar las cosas, loco. Sí. Pero, ¿cuál es el marido? Y bueno, ahora, pero... ¡Ah! ¿Qué sucede? Acá está tan doloroso. Le he entregado el chicle para el premio del jurado público. Y ustedes, acá gritando tanto, no van a pensar bien. Sí. Le tengo dos noticias. No sé. No hay ninguna mala. La buena es que le voy a dar dos opciones, dormida. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. A usted me da el cheque... A usted me da el cheque de... ¿Cinco mil? ¿Cómo cinco mil? Mira, ciento cincuenta mil. ¿Dónde está la plata, Lorna? ¿Dónde está la plata, Lorna? ¿Dónde está acá por qué? ¡Ja! Los cheques y los subsidios y todas las otras escenas. ¿Todas las suscidas? Me hablan con los policías de la puerta para que no tengan más problemas. Me floreo a usted. Me mata el maldijo. Me mata el maldijo. Me mata a sus cariches. Me lo mato a sus abuelitas, Lorna. Y si se la ha vuelto de la vuelta, se la ha insistido se la vengo a matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío. Aquí vimos qué fue. ¡Gracias!